El IBEX 35 no se recupera y este miércoles ha firmado su tercera jornada consecutiva en negativo después de caer un 0,3% hasta los 10.149 puntos. Otra vez han sido los bancos y los pesos pesados los que han registrado una mala sesión. AENA ha caído un 2,8% y ha sido el valor que más ha caído después de que los analistas de JP Morgan hayan reducido su valoración un 5%. CaixaBank también se ha dejado un 2% y MAFRE ha sido el tercer valor que más ha caído con una caída del 1,5%. Santander tampoco ha registrado una buena sesión y se ha dejado un 0,83%. En el lado de las ganancias Siemens la mesa ha subido un 1,4% y la inmobiliaria colonial le ha seguido con una revalorización del 1,2%. Además en el mercado continuo hay que hablar de Prisa que ha subido un 8,2% después de conocerse que está negociando con Roth Capital la venta de Santillana por 1.500 millones de euros. Además al cierre del mercado se ha conocido que el Iberbank ampliará su capital por 500 millones para reforzar su capital. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamania.com.